La zona de incertidumbre es el espacio que rodea a cualquier persona u objeto en movimiento. Una acción inesperada en esta área podría sorprendernos sin tiempo para reaccionar. Por ejemplo, un peatón que pueda detenerse de repente en la acera o un coche que abra la puerta después de aparcar, estarían realizando movimientos imprevistos en su zona de incertidumbre. En el caso de la seguridad vial, tenerlo en cuenta es esencial para prever las acciones de nuestros compañeros de vía y poder evitar accidentes. Las dimensiones de esta área varían dependiendo del objeto y su velocidad. Un camión tendrá una zona de incertidumbre más amplia que una bicicleta. Igualmente, una velocidad alta hará que la zona susceptible de verse afectada por un movimiento imprevisto sea mayor.